Soy la asombrada que descubre cómo apuntar Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Gracias por el sufrimiento nuevo que me diste Gracias por el ensueño que bordé sobre ti Gracias por el encanto de lo bello y lo triste Gracias por aquel beso tuyo que me perdí Le tomo unos versos a Rubén para darte las gracias por asistir a esta aventura que emprendemos este 20 de diciembre Leer a Rubén de joven es un impacto Es que no se puede ser tan buen escritor si no se es también una persona muy comprometida con su tiempo, con su realidad, con su época Yo lo pienso Desde distintos ángulos hay formas diferentes de comprometerse sin querer decir que esa sea la única No, pero la forma en que se comprometió sin lugar a dudas es parte de su trascendencia Gracias a Silvio por sus confesiones para nuestro programa Muchas cosas nos dejó Silvio sobre la mesa No, 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 sobre todo aquella etapa del grupo de experimentación sonora del ICAI de que ya dije que volveré en otro momento Futuro inmediato ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, ese título es sobre todo una ironía es una manera de leer el pasado para que no se repita siempre tener futuro O si, o si se repite y mejor de las cosas buenas Exactamente, leer críticamente el pasado de eso se trata Un futuro inmediato es de alguna manera una lectura crítica del pasado Dándole un clic también le doy la bienvenida al ingeniero Rubén Rodríguez Gracias Rubén Bienvenido Un gusto tenerte aquí ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando Karen de la CURRETA En este caso vamos a estar presentando la versión portátil de esta herramienta la cual todos pueden tener instalada en sus computadoras Tenemos a Clandestino y a su realizador Fernando Pérez A Fernando Pérez porque queremos hacerle una pregunta que ya los televidentes van a ver Yo siempre he pensado que Clandestino es más que una película de acción y esa fue nuestra divisa Es una historia de amor entre los dos protagonistas Nereida y Ernesto que interpretaron Isabel Santos y Luis Alberto García Todo lo que ves aquí lo puedes copiar audiovisuales los libros que recomendamos llegándote con una memoria flash al joven club de computación más cercano a tu casa a tu escuela a tu centro de trabajo o encontrándote con nosotros en la pupila asombrada en vivo los primeros viernes de cada mes en el juego de G21 ahí puedes bajarlo de la wifi o copiarlo con tu memoria también te convocamos a que nos envíes materiales audiovisuales que consideres interesantes y que te gustaría compartir tú puedes ser nuestro reportero Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar Soy todo lo que se junta para vivir y soñar ¡Gracias!